Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda lección del cuarto módulo del curso de introducción a las epistemologías para la investigación social, en el que estamos exponiendo la orientación dialéctico crítica. Al pensar en ella solemos asociarla a Marx o a las corrientes marxista, por eso debemos volver a recordar que ni todas las orientaciones dialécticas son marxistas ni al revés, todas las corrientes marxistas son dialécticas. Centrándonos ya en Marx, aunque éste no desarrolla de una manera sistemática una teoría del conocimiento o una epistemología, sí que podemos decir que sienta las bases que luego van a caracterizar esta orientación. La negación del hecho de que el conocimiento se forme a partir de lo que se nos aparece a la conciencia y con ello la idea de que el conocimiento sea un reflejo de la realidad objetiva. Manteniendo la herencia hegeliana en esto y contra el empirismo y de alguna manera contra la fenomenología que vendrá unos pocos años después, el conocimiento es un producto del pensamiento y la abstracción que Marx lo expresa como el camino que va de lo que es simple para el pensamiento, lo abstracto, como por ejemplo puede ser la categoría de valor de cambio, a lo complejo o concreto, como es el caso de la población. Quizá la mayoría pensaríamos que el proceso sería al revés, desde lo real concreto a lo abstracto, pero para Marx y la orientación dialéctica no es así, lo concreto no es lo simple y por lo tanto el conocimiento no se deriva de ello. Para Marx no podemos ir de lo que se nos presenta como aparentemente simple, es decir, desde lo concreto real, por ejemplo, una totalidad compleja dada a lo abstracto, porque lo que aparece como simple al pensamiento es realmente el resultado y no el punto de partida. El proceder metódico es así sintético y no analítico. Epistemológicamente el resultado de ello es, contra las orientaciones que hemos visto en los dos módulos anteriores, que las ciencias sociales no pueden ser una ciencia del espíritu, es decir, de la conciencia, ni tampoco fundar su base en lo empírico. Podríamos decirlo así, que ir desde lo que se nos presenta al sentido común o lo empírico a lo teórico sería el camino que Marx califica de analítico, que para él sería erróneo. Muchos verían ese proceder más sintético que analítico. Conocer científicamente supone poner en cuestión ese orden del sentido común y esa integración. Por eso, para Marx hay que ir desde lo abstracto y aparentemente complejo, aunque realmente esto es lo simple, a lo concreto. Es decir, alcanzar sus elementos simples y la lógica de su organización para volver a integrar lo primero. Este es el método sintético dialéctico, porque en palabras de Marx lo concreto se nos presenta como algo concreto por ser la síntesis de muchas determinaciones, de ahí que él lo considere analítico y por eso hay que llegar a ello desde los conceptos más simples en una nueva reintegración. De esta manera, Marx describe el método científico correcto como elevarse de lo abstracto a lo concreto, de reproducirlo como concreto espiritual. Ahora, insistimos, pues, el método opera de modo sintético y no al revés, de modo analítico, como hemos visto en las orientaciones epistemológicas anteriores. La razón de todo ello es porque lo simple es lo simple ontológico, que es lo que hay que captar para entender el juego de relaciones y jerarquías entre los conceptos que nos van a permitir entender, explicar y transformar la realidad social. Podríamos resumir todo ello diciendo que la tarea del conocimiento de la realidad social consiste en un ejercicio de reflexión mediante el cual se hace una reconstrucción teórica por la cual la totalidad de la realidad, que no es exactamente toda la realidad, es aprendida en el sentido de captada o apresada por el concepto, pero no en el sentido hegeliano de concebir lo real como resultado del pensar. Esto es, realizar una reconstrucción teórica con el fin de determinar la estructura y jerarquía de las categorías o conceptos para alcanzar una comprensión de la realidad en su complejidad y en su totalidad. En suma, la centralidad del todo social, de la totalidad por un lado y en relación con ello el papel fundamental de lo teórico por otro serán los dos elementos centrales de esta orientación epistemológica, como veremos en la lección siguiente. De todos modos, insistamos en ello. Como hemos dicho en los módulos anteriores, si no cabe identificar plenamente a Comte y a Durgen con la orientación empírico-analítica o a Weber con la histórico-hermenéutica, tampoco la orientación dialéctico-crítica es estrictamente más, pero hay que tenerlo bien presente. Y con esto terminamos esta segunda lección del módulo cuarto. Seguiremos en la siguiente tratando de los rasgos característicos de la epistemología dialéctico-crítica aplicados a la investigación social. Un saludo.